Y a borrachar, pues abunda el agua ardiente, cerveza y también el ron, para que toda la gente lo beba sin compasión. Pues abunda el agua ardiente, cerveza y también el ron, para que toda la gente lo beba sin compasión. ¡Háganle mía! Sírvame otro 45 doble, pero con naranja madura, que verde no me sirve mía. ¡Epa! ¡Nico! ¡Hey! ¡Nico! Miren qué mujer más buena, la que yo saqué a bailar, es una alita morena, que me está haciendo gozar. Cuando mueve su cintura, yo no la quiero largar, pues es naranja madura, muy buena para calmar. Cuando mueve su cintura, yo no la quiero largar, pues es naranja madura, muy buena para calmar. ¡Gracias!